mucho felientes el día de hoy amigos pues estamos en un viaje venimos bueno ahorita narro por acá también va por acá este arely nando y te van a ver vamos a estar aquí disfrutando vean nomás aquí letrerito llegando a mi pueblo bienvenidos a jequilpan te has venido por acá una vez no vale vale pues bueno amigos hoy vamos a invito mi hermana vamos a estar comiendo una birria creo que el cuñado hizo así que bueno qué pasó lia para el día de mí o eso la siento todo el tiempo apenas lo bajó que estaba creando el pañal y eso pero pues bueno igual aquí en mi pueblo no se maneja recio qué pasó lia si vamos vamos a ir con tus primas qué pasó ok sí qué pasó qué pasó qué pasó no puedo voltear ya no puedo voltear bueno el problema fue que no durmió entonces te va a estar lloroncito todo el día este pero bueno acompáñenos el día de hoy andamos acá en mi pueblo quedan las piezas de por acá vamos a ver qué se puede grabar por acá y bueno bueno llegando por qué se puede grabar la casa de mi hermana que yo oye se ve elegante no manches Ay, que vamos a ver los peces. Ah, sí. Miren nomás, amigos. El cuñado se aventó. ¿Es hoja de qué? Este es de plátano. De plátano. Hay nomás una birriecita que nos vamos a comer. Ah, no, el cuñado. Cuñado. Buena comidita por acá. Vamos a disfrutar un poquito en familia. No nos quedamos. Ah, la casa se quedó hasta renovada y todo. Ya tiene. Esta parte antes no la tenía. Este, el área. Ahí le pusieron la casa catita y todo. Pura birriecita. ¿Cómo anda acá el compa te macho? ¿Qué? Algunos consejos. Seguida sabe. No se dejen sin tiar. Mira, manita. Te voy a regalar un iPhone. ¡Nada ya! Bueno, mi hermana pidió su iPhone 15 desde que salió. Junto con el mío. Y como ella pidió la versión que es este... ¿Cómo se llamaba? Se dice que venía de Estados Unidos, de hecho. Sí, venía de Estados Unidos. Bueno, todos vienen de hecho de allá. El Platinum. El Blaha. Es el... Pues es un color que era muy específico. Y a ella le tardó dos meses en llegar. Ni una semana. Entonces apenas va a estrenar su celular. Literal, ya le va a salir el 16. La verdad. Bueno, pues... Vamos a destaparlo porque ya le va a salir el 16. Y ya todos lo tienen y yo, miren. Ya por fin. Ya por fin a estrenar. Ya nomás. No, y aquí la primera clase. Viendo puro temaches. Aquí comiendo a gusto. Ven nomás. ¿Qué tal, Roroke? A la cruda vibro. No, no te creas. La gente no viene de la tele cuando come. No, para platicar. No, para platicar. Dale, gente. Bueno, pues bueno, haciendo el unboxing, mi hermana. Yo no había visto este color porque... Miren, ¿eh? Este es como el color, este, el que... Este parece un diseño. Ándale. Es el verdadero, es el verdadero nuevo. Este es el verdadero nuevo del 15. Es el titanio. De hecho, los demás, como el mío, tienen este color. Solo que arriba le dan la pintadita. Que todos son titanio, pero este es titanio. Ah, sí. Este si le raspas aquí, no se quita. Y el mío sí. Ash. ¿Y si ya te raspé? Sí. No, no lo raspas. Está ahí me la funda, ¿no? Bueno. Bueno, amigos, mi hermana lo va a sortear a un sal. No, ni merga. Pues bueno, he venido aquí a la feria de mi pueblo. Vamos a ver más que comeñú. Vine temprano. A ver si me toca ir a una plaza un poquito más vacía y disfrutar un poquillo más. Pero se parece que fue muy temprano que no. No están prendidos nada. Pero pues bueno, vamos a ver si alcanza a disfrutar un poquito Liam. Que anda por acá viendo los juegos. Vean. De morrillo. No sé si les llegué a comentar, amigos, pero cuando estaba mal morro, yo llegué a trabajar en un lugar de la feria. De hecho, trabajé en varios lugarcillos. Y creo que es bonito. Volví a venir a disfrutar un poquito. Y pues bueno, disfrutar con la familia un poco. Ahí hay los caballitos, Liam. Mira. ¿Quieres subirte un caballito? ¿No? Sí. Ay, me subo con él. Mira. A ver, no te acerques mucho, no me va a ver una patada. No, no hace nada. ¿No? No hace nada bonito. ¿Y se pueden pasear o no? Sí. No, yo con él. No, no. Ya le dio miedo. A ver, Sarita. A ver, Sarita. Mira, Sara, se va a subir a uno. Mira. ¿Usted quiere subir a otro? Sí, amigo. ¿O con va? ¿O con va? ¿O con va? Chúrre que el caballito. ¿Quieres subir o no? Sí. Con Sara ya la... Oye, ¿pero con dos no puede o sí? Sí. Nada más que la agarre ahí con cuidado, ¿eh? Ah, se puede ladear luego. Vete, vete. Ya le dio miedo. Ya le dio miedo. ¿Qué? Eh, aquí pasa. ¿Por el celular? ¿Aquí va a andar, bro? ¿Por aquí? Sí. Dale, dale. Ya, que va por el celular corriendo ahí. Dile, bye, Sara. Acá le están desgreñando a la pequeña. Eh, hija de tu madre. Deja a tu mamá. Deja a tu mamá. Lo vas a rasguñar. Quieres arruñarse a tu hermano. Quieres arruñarse a tu hermano, ¿eh? Bueno, ya vamos terminando aquí la feria. Y ve nomás qué bonito se viene ese paisagio aquí. Salita, a ver qué me comentas de tantas fotos que me pide y todo eso. Que yo no quiero ya, gente, que soy youtuber. ¿No quieres ser youtuber? No, yo. ¿Por qué? Dejándolo viendo. ¿Por qué? Uy, ya te vas al caer a la gente. Ya ves fotos, fotos, fotos y van a estar como siempre en ese lado. Tranquilo. Tampoco lo entendí a la primera. ¿Por qué? Uy, ya te vas al caer a la gente. Ya ves fotos, fotos, fotos y van a estar como siempre en ese lado tuyo. No te dejan, no te dejan, no te dejan a la gente. No dejan ni caminar. ¿Te gusta hacer mejor que una vida normal? Como. Mira. Pasa, te asustas. Mira. Hablando de lo que ibas diciendo, ¿eh? De lo que ibas diciendo, Sarita. A ver, dale, ¿cómo está? Vale, vale, vale. Bueno, amigos, pues se ha llegado la noche. Vean nada más. Ando en modo. Nos cambiaron a Roberto. Ando en modo intelectual. Ando en modo aquí. Vamos a salirnos de un libro después de esto. Miren nomás, qué ricos tacos. Esos tacos son los tacos. Yo creo que lo he dicho quizás dos o tres veces. Pero son los tacos de infancia, amigos. Que aquí, la neta, que cuando me hacían un amorrillo y que me caían dos pesitos, tres pesitos, me venían los tacos. Que en su momento lo que valían como dos cincuenta, creo que le valían dos cincuenta. ¿Cuánto valen ahorita cada taco? Como los dos. No, 11 pesos. 11 pesos. Ah, vi la inflación, amigos. Como así de la inflación. 11 pesos con taco. Yo me acuerdo cuando les daban uno cincuenta. Uno cincuenta. No, pero la neta, estos tacos están. Ya no más. Va a ser como la escena de Ratatouille, amigos. Cuando le da la mordida al postre. ¿Por qué? Recrear. Sí, al Ratatouille, literal. Sí. Ya no más, amigos. Tiene un sazón único, la gente. Mmmmm. Bye, rájoles. Bye, bye, bye. Vamos a tomar los traguitos, amigos. Me siento tranquilo. La última vez que recuerdo mis lugares era cuando era niño. Espero que si me escuchen. No, 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 no. Hasta, hasta el pueblo. Hasta. ¿Cómo están? ¿Tus carros? Hasta mañana todavía. Hola, pedalo. Mañana pedo. Nada, nada, nada. El día de hoy estamos en la azotea, amigos. Ah, mira, güey. Aquí hay conexión. Hay conexión de... No. Está conectando las señales de otro lugar. No. Hay conexión de luz, güey. Podríamos ser conectados aquí. Pero el modem. Pero el modem. ¿Dónde? Bueno, agarramos el de este de Starlink, porque se fue la señal, al parecer están construyendo por el área y se nos fue el internet. Entonces, pues no me podía quedar sin internet, amigo, entonces dije, bueno, vamos a conectarlo. Y pues ahorita, amigos, vamos a ir. Los ricos también lloran. Vamos a ir a ver unos carritos de lujo que andamos viendo ahí. A ver, a ver, sí, 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 a ver si, no sé, canal, ya tengo mi casa. Creo que ya es el momento de ver si hubiera la posibilidad de agarrar a un deportivo, amigos. No, no tengo deportivos, tengo la camioneta, tengo la miflaca, que es un poquito deportivita, pero no es así como que digas, carro de alta gama, de deportivo. Entonces, pues vamos a ver qué vemos por ahí, amigos, así que acompáñenos a la aventura de hoy. Mira quién viene. ¿Has venido para acá? Hoy, ¿ves? De todas formas, somos dos, nunca nos vemos. Aquí está perro para el último en que se baje de la azotea, ¿no? Un pajacillo. Un pajacillo. El último en que se baje de la azotea. Ahí viene Tlady, míralo. No, se entume y ahí cae a la verga. Ese perro, ¿no? Yo tengo un chingo de pinches satélites de estas madres y no abarca para... Y todavía hay aquí, todavía hay más para allá. ¿Y esta antena está para el kilo, güey? Oye, aquí también está bueno hasta como para una cena romántica, ¿eh? Tienes la vista así bien bragada. ¿Crees que el piso te aguante? ¿De ahí? Según sí, pero no me arreglaría yo a apendejarle. No, 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 no. No, no, Javier, no, ¿para qué? ¿Para qué quieres que me caiga la lluvia y valga verga? ¡Culo! Ah, mejor bájate, no voy a ser el diablo. No voy a ser. Porque la otra vez sí miré a un señor. Se ve perro, güey. La otra vez sí miré a un señor porque le estaban poniendo aquí el refuerzo porque estaba goteándome. Y sí estaba caminando por aquí, güey. Ah, pero estaba caminando por los puros paldanques. Por las rodillas, ¿eh? Ánimo. ¿Y ese güey quién es? Te reto, Javier, güey, la pura línea. Me dejó una jarita romántica, güey. Ándale. Ahí está. Acá, güey, ya nos vamos a Sky, Javier. Tomámosle la mano, quitamos aquí. Y aquí podemos hacer así que... No, la mera, neta, amigos, miren. Ahí vamos a vivir. En ese que está ahí. En ese. En ese. Uy, está alguien ahí, güey. Ahí vamos a vivir. Sí. En ese en el que está... ¿Es el penthouse? El penthouse ese que está arriba. ¿Cuál de todos? Mira, el ajalago zoo. Ahí en tal que está ahí. Ahí vamos a hacer el penthouse. Está hablando con la otra. Sí. Si salió algo en la otra, llámenla a usted. Ja, ja, ja. Llámenla a usted. Pues, bueno, amigos, pues. Y ya está el tiempo del frío, pero, pues, aquí puede ser 24 horas. A ver quién dura el mensaje de la azotea, güey. Estaría verga. Oye, con este frío está verga. Unas casas de acampar y de una. Ándale. Sí cabe una casa de acampar ahí fácil. Igual cámaras para no molestar a los demás, güey. Sí. Nada más aquí, pues. Sí, sí. Nada más grabar aquí, pues, para no grabar la... ¿Hacemos o qué? Sí, ¿no? Otro día, otro día. Sí, puede ser. Pero, pues, bueno. Hay que lanzarnos, amigos. Hay que lanzarnos para... Vamos a ver qué es lo que miramos por ahí. Oigan, amigos, pues, hemos venido aquí al lugar de los carritos. Desde aquí empiezo a ver puro cosa buena, ¿eh? A mí, ¿sabes qué? Aquí, hacia plena vista, la URUS, Javier. A la madre, amigos. Y nada más... Oye, ¿sí cierto? ¿Por qué trae cargador el Lamborghini? ¿Qué carga, güey? Ya, ya. Ahí se ponga el marketing también. Sí, es cierto, cargan. De seguro que tenemos asesorios exclusivos, ¿qué? ¿Te puede preferir, dirías, un carrito de estos? Este. ¿Este? Este. Creo que está como en 12 millones, güey. Alguien que ocurre, ¿no? Alguien que ocurre, ¿no? Sí, o sea, a ver, güey, si tuvieras una doñita, güey, que te la... Así de 50, no, 65 años. O sea, tienes que estar fajando, Javier. Pero te va a tener este carrito así, güey, es tuyo. Es tuyo. Pero en los fajes se va a tener que quitar la dentadura. Para que absorba chido. La pregunta me ofende, perro. ¿Tú, Teddy? Pues sí, güey, pero ya. Ya estamos entrando. Este es un puero, es un puero. No, Javier, es puero. Ah, 13 millones, güey. Yo qué, 11. 13. A mí, la verdad, la preferencia de por fan, porque ya soy padre de familia, la Uru, ese se me hace muy perra, güey. 18, güey. Sí, pero es que es por el estilo que tiene. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vale, ¿cómo está? ¿Todo bien o qué? Todo bien, tal. ¿Qué tal? O sea, esta es la Uru, esta es la S y la de atrás es la Performance. Sí. Y ese es el formato y esa sí es el. Ah, ¿cuál sería la diferencia entre...? El mejor. No, el motor es el mismo. Cambia el sistema de escapes. El diseño del Ritz quiere ser diferente a la que tiene la S. Es como que si fuera un poquillo más deportivón. ¿Así por decir? Sí, quiero entrar un poco más deportivo. ¿Este qué año es? Que es, a lo mejor, el tema de... Ah, ya está apartado, ya se vendió este. Sí, ese ya está vendido. ¿Cuánto estaba esta? Esta costó 370 mil dólares. Pero 370 mil dólares. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Nani! ¿Pero en pesos cuánto lo están, Ana? Ah, como 8 millones 200. ¿Estaba más cara que la S? Sí. Oh, es que los rines sí están bien chidos, amigos. Veo nomás. Oye, esos rines yo no se los había visto a las otras. A veces sí es diferente esa. A la que vimos cayendo hoy, sí. Sí, ¿verdad? También a las que fui a Los Ángeles. Y es que, mira, sí trae como más acabados de lujo. Sí, güey. Es que ya trae como que más acabaditos de lujo. Y ya tiene que ir al lado del performance. Sí cambian varias cosillas. Sí, ¿verdad? Ah, está bien perra, güey. Algo así. Aunque la verde también está muy padre. Creo que es más del año esta, ¿no? ¿La 2023? No, las dos son 2023. Oh, las dos son 2023. Sí, sí. Pero también está, él también trae lo suyo. ¿Cambiaron algo diferente a los modelos antiguos o cómo era? En 2023. Sí. Justamente llegó el 20. De ahí de la URUS. Que nada más era una sola versión. De la URUS S y Performance. Cambia el diseño, digamos, de las espacias delanteras traseras. Pues ya hay dos. Ya es la Performance y la S, ¿verdad? Esta ya viene con fibra de carbón. Igual que aquella, nada más la performante se viene expuesto como opción y en este, ¿no? Pero igual es fibra de carbón. ¿Y por dentro es igual o qué? La diferencia es la URUS S y la otra hice el Performance. A mí no me gusta tanto ese estilo. ¿A ti sí? Pero la joven ya dijo que se va a flotar. Que no se ve con Mariano la vez. No se ve. No se ve. No se ve está bien. Ah, eso no lo había visto. Es de Last of the Martins. También está. Pero ahí está como más de señor, ¿no? No, está perro también por dentro. No, no está bien. No creo. ¿De señor envergado? No. Sí, no, no está muy... Oye, se me figura mucho el interior como las Mercedes. Oye, pero ahí están las chumilloncitas ahí. ¿Sabes qué te está muy bien? Nada, a ver, debes comprarte la muerte. Oye, ¿te puede ver por dentro? No. Oye, por dentro queda bien chile el combina. Entonces ese ya es el color de fábrica, el verde. La combinación. Ya combina por dentro. ¿Nunca te has subido una de esas, Ateri? No, me salen los morranos. Toca la brava para que sientas. Ah, ya lo tocas. Esta madre trae para masaje. ¿Sí? Sí, los asientos. Está mi perro. No es que miren, lo lo hace como que se llega ensuciado rápido por lo verde. Ah, pero creo que... Tiene una buena limpiadita, se queda bien rápido. Sí, pues son iguales el modo... Ah, creo que sabes que la diferencia entre este y el otro va a ser esto, güey. No tiene el modo terra, güey. El seguro aquí ya sí lo tiene. El otro sí tiene modo terra, ¿verdad? Sí, tú los puedes configurar. Ah, a ver. Puedes pedir que venga con los modos de manejo. Es un modo nuevo que justamente se agregó en esta versión. Que se le puedes quitar y poner. Sería el modo tras, por, corsa, ni... ¿Cómo ves, Terry? Está muy pasada el anzo. Si lo vas a querer, bro. ¿Por qué crees que habíamos venido, cariño? No, ¿por qué crees? Ya dile la sorpresa del Terry que le estamos dando, bro. Se nos le prometí un... Por él y el niño. Dale. Terry, bro. Oye, cierra bien chido, güey. Su bolsa está más albergazo, Javier, ¿no? Está más chiquito. Está más pegado al suelo. Hola, mis... 150 kilómetros. ¿El máximo? El máximo. 350. El que ya es B12. Está nuevo, está madre, güey, en todo modo. A ver, amigos. Pues ya. Mirábamos cómo está el asunto, pues. Me pudieran darles si quisiera el lujo como de... De tener unos tres meses. Porque, pues, bueno, el tipo de lugares también. Puesta tener de cada uno a otro. Es obvio. Le vas a perder. A uno está ocho millones. Pero si yo en tres meses digo, ¿sabes qué? Quiero otro. Me voy por este. Trece millones. Ahí te va esta. Esta me la toman a siete. Y le pierdo, pues... ¿Quieres conocer este? Sí. Este está ocho y este está... Ándale. Tal vez, ánimo. Estamos a mano. Llévate, vale menos este, pero... Eso y ánimo. Pero, pues, le pierdes. Pero, pues, como... Bueno, ya solamente mi contenido no es de carros. Pero si mi contenido fuera de carros, pues, fuera una buena manera de cambiar carro cada tres meses. Movemos el Félix, ¿sabes? Nosotros movemos el Félix. Sí, es musical, ¿eh? Va a rentarlo, Javier. ¿Qué? Javier, pero ¿y qué pasó? No, es que no. Nos quedó mal, güey. Pero mira, güey, llorando con una aborrilla, güey. ¿Qué te creas? Yo te la voy a aplicar. Sí, ¿verdad? Yo voy a ver que me rayó el carro. Estamos aquí en el cine, carnal. Ahora tío, llego. Es muy tóxica y me rayó el carro. No, Javier, te pones de tanto que nos sale con una tóxica y nos rayan. Ahora sí que... Para el título, ¿no? Agarra fuera tóxica, te traigo el carro. Mira, mira. Estamos pesados, estamos pesados. ¿Cuál te llevas tú, carnal? ¿La verde o el amarillo? El amarillo. El amarillo. ¿Eres soltero, no? Sí, amor. Ah, pues por eso, güey. Para un soltero está de albergazo. Tú y una morra, o tú y te compite y ya. Pero acá ya está... ¿Cuatro tedis? O cuatro tedis. Acá ya te llevas a la familia, te llevas el bomba, te llevas a tu mujer. Ya hay más opción. Bueno, en comodidad, pero ya viéndolo bien, amigos, a mí me gusta más la blanquita de allá atrás. Esa es más perra. Quiero comprarla, pero ya está vendida, güey. ¿Qué? Oigo. Bueno, está bien, está padre. Estaba de pensar, eh, porque también me dicen que lo puedo agarrar y en tres meses, ¿sabes qué? Se lo regreso. Oye, pero también... Es un pantalón exótico, la neta, no lo vimos, obviamente, pero es el bicho de Roll Royce. Que en vez de... En vez de que sean... Aquí se me hace de don, güey. Y te bajen, ¿no? Delgado, güey. Pero aparte que me has delindado, hasta me hace a mí de don. Ya los cincuentón, tal vez, Javier. El Roll Royce de atrás. Llegando a cien estrana, güey. Y te abren acá la puertita y todo, güey. No, man, es verdad. Jajaja. Pues, bueno, amigos, ya es otro día. Es momento de despedirnos del video. No olviden dejar su buen like. Recuerden que hay bebitos todos los días. Yo me despido. Hasta la próxima y... Bye.